A quienes hoy le damos la mejor nota, es a un grupo de personas que convirtieron su agradecimiento en solidaridad. El roperito La Esperanza, del barrio Chacramonte de Roca, junta prendas de vestir para dárselas a vecinos que las necesitan. Fue en esos días, en esas semanas de lluvias, que fueron muchos días de lluvia. Como nosotros tenemos un pequeño negocio, ahí se vio la necesidad que había. Por ahí los chicos venían desabrigados, sin calzado, algunos enojotitas. Entonces, no sé, como decía, me desperté en la mañana, me levanté con esa idea de poder hacer esto para poder ayudar. Sé lo que es la necesidad. Hoy por hoy tengo gracias a Dios y lo agradezco de esta manera. Esto se fue todo dando por el FEI, más que nada. Hablé con una de mis hermanas y ella hizo las publicaciones en el FEI, que se solicitaba ayuda para hacer el roperito este. Y la gente respondió muy bien enseguida. Empezaron a comunicarse con nosotros y nosotros las vamos a buscar a domicilio. Y hay gente que las trae. Ahora que ya hace más tiempo, la gente ya trae, pero la mayoría se comunican con nosotros para que nosotros las vayamos a buscar. Y es como a todos les digo, a la gente cuando viene, de que lleven todo lo que necesiten. Porque todo lo que está es para dar, porque la gente ha colaborado. Y así que le agradezco a todas aquellas personas que han colaborado con el ropero y a los que van a colaborar. Los anhelos del roperito no se quedan en este sueño cumplido. Ahora la esperanza de estos entusiastas apunta hacia un nuevo objetivo. El sueño de nosotros es poder hacer un comedor. Esto es más que nada poder hacerlo para la época de invierno. Porque en el verano ya es diferente, ya hay más trabajo, está el tiempo de cosecha, de raliada, todo eso. Entonces es diferente. Pero en el invierno es una época muy difícil. Y van a necesitar ayuda ahí también. Sí, yo creo que vamos a necesitar ayuda, no para hacer el salón, porque eso lo vamos a hacer con esfuerzo propio. Pero sí vamos a necesitar después, cuando esté armado el comedor, que seguramente va a salir en la página del roperito también, de que ya está. Es la ayuda del alimento, todo lo que es batería de cocina y todo eso, seguramente que sí. Para quienes se quieran acercar pueden hacerlo a El Jarillal 836 del barrio Yacramonte de Roca o pueden llamar al celular 298-154-277-946. El Jarillal 836 del barrio Yacramonte de Roca